Terminó tras las rejas por ganar tanto dinero en este programa. No se sabía ninguna respuesta, pero aún así ganó un millón de dólares en este concurso de televisión. ¿Cómo? Con una pequeña ayuda de alguien del público. Ni el presentador ni los productores se habían dado cuenta de la gran trampa que este hombre estaba cometiendo, hasta que vieron la repetición del programa. Resulta que cada que al hombre le hacían una pregunta, él repetía todas las opciones en voz alta antes de decir la respuesta correcta. Y es que su esposa sí que se sabía las respuestas, y cada que escuchaba la opción comenzaba a toser para ayudar a su esposo. Este simple pero efectivo método logró que ganara el millón de dólares. Pero cuando la televisora se dio cuenta, decidió no solo quitarles el premio, sino también demandarlos. La pareja terminó perdiendo el millón de dólares ganado, 115 mil dólares más en multas y hasta sus empleos tras el escándalo.